Lo que más me gustaba a mí de la escuela era que ahí aprendí a cantar y ya... A mí me encantaba compartir con lo que me dio. A mí lo que más me gustaba eran las clases de inglés, las clases de español y bueno... ¿A quién no le gusta educación física? Yo recuerdo que disfrutaba mucho las horas de receso para ver a las chicas de la semana. Y recuerden que la escuela es como la segunda casa, la segunda familia, ¿ok? Así que todos debemos sentirnos bien y cuidarla mucho, ¿eh? Por escuela sin homofobia ni transfobia, ¡me incluyo!